Ya, ¿se ve, chiquillos, la pantalla? Sí, súper, ya. Ya, entonces, hoy día lo que vamos a ver, vamos a seguir viendo características del suelo, pero esto ya lo hemos visto antes, pero hoy día le vamos a hacer un repaso más profundo, digamos, que tiene que ver con la erosión del suelo, por qué se produce, qué es, cuáles son sus características y qué tipo de erosiones se producen, ya, porque no es solo la erosión de que nosotros veíamos que se partía la Tierra, ¿cierto? Hay otros tipos de erosiones y cada uno tiene su característica específica, ¿sí? Entonces, el objetivo de la clase de chiquillos tiene que ver con conocer cuáles son las características principales de la erosión y de qué forma se representa o representa, ¿ya? Como les digo, hay diferentes tipos de erosiones, por ejemplo, la primera imagen acá donde sale como una roca elevada, eso es producto de la erosión, ya, del desplazamiento de la roca y de la tierra. La de acá también, cuando se forman surcos o, en este caso, como hoyitos, ¿cierto? También es característico de la erosión, ¿sí? Para partir es importante, bueno, como ya, como les dije, ya hemos hablado sobre qué es la erosión, pero es importante volver a darle un nuevo enfoque, ¿ya? Como les digo, es importante entender lo que es el concepto de erosión, ¿ya? Primero vamos a decir que es un proceso natural, generalmente natural, porque después vamos a conocer que hay tipos de erosiones natural y otras erosiones que son causadas por el ser humano o la industria, ¿ya? Pero principalmente es un proceso que se da de manera natural y tiene relación con el desgaste y pérdida selectiva, selectiva, me refiero a que son algunos tipos de materiales del suelo que se pierden, ¿ya? Debido a un agente erosivo. Cuando hablo de agente erosivo es lo que causa la erosión, es aquel que lleva a la erosión. Por ejemplo, un agente erosivo puede ser el ser humano, ¿cierto? Porque él facilita la erosión de la tierra. ¿Cómo? Mal utilizando la tierra, ¿cierto? Echándole fertilizantes químicos, lo que provoca una erosión en esta tierra, ¿ya? Provoca que la tierra pierda o este suelo pierda sus componentes químicos, que quede más débil y en ciertos casos provoca en ello ciertas aberturas en el suelo que son anormales, ¿ya? Como la que se presenta ahí en la imagen, ¿sí? Como les digo, la erosión siempre va a ser un transporte de materiales, ¿cierto? Y su posterior sedimentación. Es decir, en una erosión siempre va a haber un transporte de un lugar a otro de material. Puede ser a causa del viento que lo transporta, puede ser a causa del agua que lo transporta, ¿cierto? Pero siempre va a haber un transporte de un lugar a otro, porque si no hay transporte no se puede formar la erosión, porque no va a haber modificaciones en la tierra, ¿ya? Entonces es importante entender que es el desgaste, ¿cierto? Y es característico en transporte de materias. Uy, espérenme. Se salió el power, ¿cierto? No sé por qué se salió, espérenme. What moment. Momento. No sé qué pasó aquí. Ya, ahí estamos. Estábamos en... Ahí. Ya, ¿ahora sí? Sí, ya. Entonces, chiquillos, le estaba diciendo las dos características principales de la erosión, ¿cierto? Desgaste y pérdida selectiva de materiales y transporte. ¿Sí? En la erosión, chiquillos, podemos detectar dos tipos de erosiones. Una que es provocada de manera natural, es decir, por fenómenos que ocurren en nuestra naturaleza. Y otra que es de manera antrópica. Cuando hablo de manera antrópica, estoy haciendo referencia a todos los hechos que ocurren a causa del ser humano, de la actividad humana o la actividad industrial. A eso se refiere antrópico, ¿sí? Que lo vamos a ver con más detalle. El primer tipo de erosión y que corresponde a erosión de causa natural tiene que ver con la erosión fluvial, ¿sí? Fluvial tiene que ver con lluvias, con todos los tipos de aguas, ¿sí? Sobre todo con las corrientes, en este caso submarinas o subterráneas, ¿cierto? Las que van bajo la tierra, que también van haciendo un desplazamiento, en este caso, de residuos desde un lugar a otro, ¿sí? Principalmente la erosión fluvial, chiquillos, se presenta cuando hay presencia de ríos. Y en este caso tienen, a veces algunos ríos tienen una corriente un poco más fuerte, otro más lento. Por lo general, en ambos ocurre desplazamiento, ¿sí? Cuando la corriente es más fuerte, obviamente va a existir un desplazamiento mayor al inicial del que tiene corriente más pequeña, porque obviamente va a ir desplazando más elementos que encuentra. Por ejemplo, aquí en la imagen, supongamos estas piedras que están aquí, que yo estoy mencionando, o sea, que estoy mostrando, ¿cierto? Quizás estas piedras no estaban acá, quizás estas piedras eran de esta parte, pero a partir de la corriente, ¿cierto? Que ocurre en el río, o en los lagos, ¿cierto? Por lo generalmente las corrientes se dan más de los ríos, ¿cierto? A partir de esa corriente lo que hace es que el material que estaba acá se va transportando, ¿sí? Se va moviendo, ya no va a estar acá, sino que va a estar acá. ¿Por qué se forman estos, digamos, estos surcos? Porque el material que estaba ahí se va desprendiendo a partir del agua, ¿ya? O en algunos casos la lluvia también es característico de este tipo de erosión, ¿sí? Es importante entender que, bueno, yo no sé si le había comentado, pero los ríos siempre van a desembocar en el mar, ¿ya? Por lo tanto, se supone que este tipo de erosión va a desembocar en el mar, ¿sí? Bueno, también tenemos el tipo de erosión eólica que principalmente, como el nombre lo dice, eólico está relacionado con todo lo que tiene que ver con el viento, ¿sí? Se produce a partir del viento, de una elevación del viento, ¿cierto? Que en este caso va a levantar, nos va a trasladar, va a levantar de cierta forma todas las partículas que hay en la tierra y se va a ir desprendiendo por todos los lugares, ¿sí? A través del viento se desprenden del suelo algunas partículas, algunas materias, algunas rocas, etc. Y se van a ir transportando de cierta forma con el viento, ¿sí? Ya no es a causa del agua ni de la corriente de los ríos, sino que ahora el agente erosivo va a ser el viento. En la anterior, el agente erosivo era el agua, en este caso principalmente el agua de los ríos. Acá el agente erosivo va a ser el viento, ¿sí? En este caso, se considera que uno de los agentes erosivos más, menos extensos o intensivos, ¿sí? A diferencia de la erosión fluvial, que como les comentaba, es un poco más radical. Es decir, produce mayores cambios en el suelo, ¿sí? Porque en Chile existen gran cantidad de ríos, por lo tanto existe mayor modificación en nuestro suelo. En cambio, la erosión eólica en pocos lugares de Chile se da que existen grandes corrientes de viento que puedan modificar la superficie, ¿sí? Acá, por ejemplo, los tornados se dan muy poco y si es que no se dan, ¿sí? Por ejemplo, hay otros países como Estados Unidos, más para América del Norte, en donde los tornados se dan con mayor frecuencia. Por lo tanto, allá sí hay una alta cantidad de erosión eólica, ¿ya? Erosión eólica, recuerden, que tiene que ver con el viento, ¿sí? En este caso, en las regiones secas, chiquillos, hay un viento que se llama el avance del desierto. Cuando habla de avance del desierto, está haciendo referencia al tema de la erosión eólica, en donde van avanzando estas partículas, ¿cierto?, de un lugar a otro, ¿sí? Por eso, de repente, uno da la sensación que el desierto es como tan extenso, ¿sí? Porque existe una gran cantidad de desplazamiento de estas partículas, ¿sí? Es importante también, bueno, estamos todavía en los factores o erosiones de carácter natural, ¿cierto? También podemos encontrar, sobre todo en la Antártida o en los lugares más extremos, ¿cierto?, más cerca de los polos, la erosión glacial, ¿ya? Glacial tiene que ver con los glaciares, ¿cierto?, con todo lo que implica material de hielo en estado líquido, o sea, perdón, agua en estado sólido, ¿sí? También esto provoca una erosión del suelo, ¿sí? Todo agente es un modificador del suelo, ¿sí? El agua, el viento, el hielo, las piedras, ¿cierto?, todo puede producir una modificación en el suelo. Eso es la erosión, modificación del suelo, ¿sí? Cuando hablamos de erosión glacial, estamos hablando de enormes masas de hielo que se desplazan lentamente por el territorio. ¿Por qué se desplazan lentamente? Porque al estar en estado sólido es más difícil que se mueva, ¿ya?, que se adapte. Por lo tanto, es diferente a, por ejemplo, la erosión fluvial que nombramos en un principio, porque el agua sí alcanza mayores espacios, ¿cierto? Por ser líquido, tiene la característica que se adapta al lugar de manera más rápida, ¿sí? Por el tema de las corrientes también, también es mucho más rápido. Por eso decía que la erosión fluvial es como la más dañina, entre comillas, o la que más impacta en el suelo, ¿sí? Bueno, la erosión glacial, chiquillo, es más lenta, ¿sí? Es parecida un poco a la erosión, la más normal, ¿cierto?, que es la que se da a partir de movimientos de la tierra, de las rocas, ¿cierto?, cuando se forman los surcos. Es más parecida a esa, ¿sí? En este caso, la acción del hielo, chiquillos, hace que al ir pasando, va cortando ciertos espacios, ¿cierto? Cuando hablo de cortar ciertos espacios, que por ejemplo, no sé, antes había un suelo así, y en ese suelo había como una pequeña, un pículo, ¿cierto? El paso del hielo lo que hace es que lo desprende, lo desprende de manera más lenta, ¿sí? ¿cierto? Pero al fin y al cabo lo desprende, ¿sí? También tiene característica muy similar, entre comillas, a la erosión fluvial, ya también es destructiva, pero en menos cantidad, ¿sí? Luego, chiquillos, pasamos a la erosión, en este caso, por causa antrópica. Recuerden que cuando yo les hablaba de erosión antrópica, estaba haciendo referencia a la erosión que causaba el ser humano, a la actividad humana o actividad industrial que ocurría, ¿cierto? Una de las principales causas antrópicas por qué se erosiona nuestro suelo es la deforestación o tala de bosques, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de deforestación, chiquillo, tala de bosques, estamos haciendo referencia principalmente a que en nuestros bosques, obviamente, o en selva o en otros espacios donde se presenten estos árboles que son aptos para talar, ¿cierto? Es cuando se cortan muchos árboles de manera indiscriminada, ¿sí? Lo que produce, en este caso, una disminución, como les puse ahí, de la cubierta vegetal, ¿sí? Cuando es disminución de cubierta vegetal, quiere decir que se empiezan a extraer de manera progresiva, ¿sí? Los elementos que cubren nuestro suelo, que en este caso, la parte vegetal ayuda ayuda un montón para la fertilización de las tierras, ¿sí? Un lugar en donde crece harta vegetación quiere decir que ese suelo es casi un 100% fértil, ¿sí? Porque, en este caso, el crecimiento de plantas, árboles, es mucho más rápido y mucho más fácil, ¿sí? En este caso, la deforestación se define como eliminar estos recursos naturales de la tierra. Si, por ejemplo, yo saco un árbol de raíz, obviamente, estoy dañando las características del suelo porque estoy haciendo una modificación del suelo, ¿sí? Por lo tanto, es importante evitar este tipo de conductas, ¿sí? Pero para llegar a eso, tendríamos que cambiar un sistema cultural y un sistema económico también, ya que eso ya es de otro tema, ¿sí? Pero la importancia de la deforestación es que daña el suelo y en sí facilita la erosión. ¿Por qué facilita la erosión, chiquillos? Porque yo, por ejemplo, al desprender un árbol desde raíz, la tierra o el suelo que queda de este árbol que yo saqué, queda más débil, queda más suelto. Por lo tanto, llega un viento fuerte y puede hacer que estas partículas, o tierra, ¿cierto?, que está encimita, se puedan mover de un lado a otro, ¿sí? También puede pasar que la acción fluvial, por ejemplo, no sé, se sale el río, mueve todo, ¿cierto? También porque la tierra, en este caso, va a estar más suelta, más apta a los cambios y por ende se va a facilitar la erosión, ¿sí? Luego tenemos otra cosa importante que causa la erosión antrópica, que es el tema de los incendios forestales, ¿sí? Que es cuando se destruye la vegetación y el hábitat de los animales. Tienen que entender que cuando se queman los árboles y todo esto, se produce una combustión química, ¿cierto?, en donde se quema el árbol y todo esto lo que libera, principalmente lo que libera esta combustión química son monóxidos de carbono dañinos para las plantas que hay ahí, dañinos para los animales que habitan este suelo, ¿cierto?, o este tipo de hábitat, y también para el ser humano. Bueno, por lo tanto, al destruir la vegetación de un cierto lugar a partir de los incendios, podemos encontrar que en muchos casos ocurre que estos suelos dejan su fertilidad, ¿sí? Porque obviamente la combustión química que ocurrió entre el árbol y el fuego elimina, digamos, ciertas sustancias tóxicas que toxifican el suelo, ¿sí? Bueno, como les contaba acá, una de las ideas que se debe seguir y que es como, a ver, ¿cómo podemos decirlo?, como una ayuda en caso de que existan incendios forestales, algo que puede como llegar a minimizar el daño causado por los incendios forestales, tiene que ver con la reforestación, ¿sí? Que es repoblar un terreno con bosques, es decir, si en un terreno se quemaron 100 árboles, supongamos, habían 200 y se quemaron 100, ¿qué es lo que puedo hacer yo con la reforestación? Puedo volver a plantar estos 100 árboles nuevamente, ¿sí? Pero para yo poder reforestar un lugar, tengo que estar, tengo que tener claro que las condiciones de ese lugar tienen que ser condiciones adecuadas, ¿ya? Cuando hablo de condiciones adecuadas, chiquillo, hablo de que el suelo sea fértil, ¿ya? Recuerden que si se quema un árbol, afecta el suelo, la atmósfera y todo lo que rodea ese lugar, ¿sí? Porque usted, bueno, cuando, no sé, están haciendo un azahito, ¿cierto? Ustedes se ponen cerca de cuando están quemando los palitos, cuando están haciendo el fuego. Ustedes se dan cuenta que, claro, en un principio sale harto humo y el humo de esa combustión no es un humo muy agradable, ¿cierto? Es un humo más bien tóxico, que a nosotros como seres humanos nos, en este caso, nos molesta, ¿sí? Este humo o esta toxicidad que existe en esta combustión también se va al suelo, por lo tanto produce que el suelo pierda sus características fértiles, ¿sí? En este caso, digamos, en simples palabras, los incendios forestales dañan el suelo también, ¿sí? Porque, más que nada, pierde sus características, ¿sí? Y al perder sus características es más difícil que se pueda reforestar, ¿ya? Por eso es importante prevenir los incendios forestales, ¿ya? Recuerden que los incendios forestales pueden ser causados por dos, tiene dos causas principales, ¿sí? La que más se da, obviamente, es la causa antrópica que tiene que ver con la actividad humana, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, yo estoy en el bosque y boto un cigarro, ¿cierto? No lo apago bien, por lo tanto lo dejé medio prendido, puede que pase un poquito, un poco de viento, ¿cierto? Y qué hace, puede mover este cigarro y puede hacer que se prenda y que se junte con, por ejemplo, una rama, ¿cierto? Porque las ramitas secas son más fáciles de prender, ¿cierto? Puede que se junte con esa ramita y puede producir un incendio. Y, como ustedes bien saben, la madera es un transporte, digamos, un transporte más rápido en este caso del fuego, ¿sí? Si, por ejemplo, tú vives en una casa de madera, ¿cierto? Todo es de madera en tu casa, cae una chispita de fuego, ¿cierto? En una parte de la madera, obviamente, esto en cinco minutos ya está todo tomado, ¿sí? Por eso son tan rápidos los incendios forestales y se dan en tanta cantidad, porque de una pequeñita chispita alcanza y abarca todo, ¿sí? Eso es a causa del ser humano, pero también la natural puede ser, por ejemplo, rayos del sol, de manera muy directa, ¿cierto? Hubo un intercambio y de repente, no sé, hay, bueno, también influye de cierta forma la actividad humana. Por ejemplo, no sé, a alguien se le quedó una botella de vidrio ahí en el bosque, ¿cierto? Los rayos del sol llegan directamente, de manera que empiezan a calentar este vidrio y lo que produce son chispitas o un recalentamiento que obviamente puede llevar a producir un incendio, ¿sí? Por eso son tan dañinos y hay que tener mucho cuidado en este caso, ¿ya? Luego tenemos otro tipo de erosión por causa antrópica, es decir, por causa del ser humano, que tiene que ver con la explotación intensiva, ¿sí? Principalmente con la agricultura, ¿ya? Y se trata de la extracción desmedida de los recursos del suelo. ¿A qué se refiere principalmente y por qué es tan dañino? Porque se refiere principalmente al uso de fertilizantes, ¿ya? Cuando habla de extracción desmedida es porque hay suelos, como yo les comentaba antes, que no son fértiles para la producción de ciertos alimentos, ¿sí? Y obviamente la agricultura es un pilar fundamental para muchas personas en este país. Produce, alza en la economía, ¿cierto? En muchas personas es su sustento, ¿ya? Por lo tanto se da mucho la agricultura, obviamente, ¿cierto? Porque si no tendríamos fruta en la vega, ¿cierto? Verdura, entonces es importante y una actividad principal la agricultura en cada país, ¿ya? ¿Por qué se produce, por qué esto produce erosión y por qué es negativo? Porque al querer utilizar grandes cantidades de suelo, la gente, o en este caso la empresa, empiezan a utilizar mucho fertilizante, ¿ya? Fertilizante lo que hace es que tú echas unas gotitas de fertilizante en la tierra y la tierra adquiere estos químicos y es más fácil poder plantar ahí. Plantar, me refiero a que después puedas sacar los frutos, o en este caso frutos, me refiero al producto, ¿sí? Es que es más fácil que se pueda sacar un producto, ¿ya? Por ejemplo, hay lugares que no son tan fértiles y yo puedo plantar una plantita de tomate y por lo general la plantita de tomate en un lugar fértil se demora, no sé, dos semanas en germinar, ¿cierto? En crecer y en un lugar no fértil se puede demorar un mes, un poco más, ¿ya? El tema de la agricultura, chiquillos, también es importante porque obviamente los agricultores necesitan producciones rápidas, ¿sí? Por ejemplo, todo el terreno necesitan llenarlo, por ejemplo, plantita de tomate y que a las dos semanas esté todo listo para poder cosecharlo y así esperar unos días y volver a plantar, ¿ya? Ese es el comercio de ellos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen ellos para que este suelo que quedó debilitado por la primera cosecha? Lo que ellos hacen es echarles fertilizantes, ¿cierto? Y ahí a eso va la explotación intensiva, ¿ya? El uso indiscriminado de los fertilizantes que de cierta forma, claro, dice, fertilizante ayuda a la tierra, pero al fin y al cabo, el uso indiscriminado o excesivo de estos fertilizantes va a producir que el suelo comience a desgastarse y de cierta forma a perder sus nutrientes, ¿ya? Obviamente si yo utilizo un suelo varias veces de manera consecutiva, no le doy un respiro, el suelo como que se empieza a agobiar. Es como, podemos decirlo, igual que una persona o igual que un objeto, ¿ya? Por ejemplo, si yo, no sé, reutilizo la plancha de pelo, la dejo conectada, ¿cierto? La dejo conectada mucho rato, después la apago, la vuelvo a conectar y no le doy descanso, puede ser que la plancha de pelo en algún momento se sobrecaliente, ¿cierto? Y empiece a producir fallas. Esto mismo ocurre aquí en la tierra, ¿ya? Yo empiezo a sobreexplotarla, sobreexplotarla y va a llegar un momento que la tierra ya va a ceder y en este caso no va a producir lo que yo necesito, ¿ya? Recuerden que esto es un recurso que de cierta forma igual es agotable, ¿sí? Porque si yo lo empiezo a modificar de tal forma que pierden los nutrientes, ¿cierto? Que me ayudan a la fertilización, es posible que en un tiempo más estas características ya no se presenten, o sea, sea una tierra muerta, digamos, ¿ya? pierde todas sus características esenciales, ¿sí? Por causa de la modificación antrópica, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahora más o menos los tipos de erosión que existen, chiquillos? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, ahora, tenemos, ¿cómo minimizar los efectos de la erosión? Cuando hablo de minimizar los efectos, obviamente la erosión sí o sí va a tener efectos negativos en nuestro suelo terrestre, ¿cierto? Una de las cosas que yo debería hacer, y por eso puse acá la palabra mitigar, mitigar quiere decir, claro, como minimizar, ¿cierto? Es súper importante intervenir los suelos, ¿cierto? ¿A qué se refiere con intervenir los suelos? Principalmente vamos a tratar de, a ver, de evitar causas negativas en ellos. ¿Cómo podemos evitar que el suelo empiece a tener negativo, no sé si negatividad es la palabra, pero, ¿cómo podemos hacer que los suelos no sean suelos que no nos sirvan para nada, entre comillas? Primero tenemos que evitar la sobreexplotación de cultivos y el sobrepastoreo. Sobreexplotación de cultivos es lo que yo le explicaba, ¿sí? Plantar de manera indiscriminada una semana, termino, lo saco, vuelvo a plantar y así, sucesivamente. Eso es una sobreexplotación del cultivo. Hay que tratar de evitarlo, ¿sí? La idea es que si yo planto tomate, a la segunda semana saco todo, ¿cierto? Tendría que esperar un tiempo prudente, por ejemplo, una o dos semanas, para que la tierra vuelva a recuperar sus nutrientes, ¿sí? Para poder seguir plantando. Y el sobrepastoreo tiene relación con los animales que, en este caso, consumen el pasto, ¿cierto? Y otros tipos de plantas, que también modifican el suelo. Usar de manera racional los fertilizantes para los cultivos agrícolas, lo que yo le explicaba hace un momento, ¿sí? Para minimizar los daños de la erosión, es importante que en la agricultura, ¿cierto? No se utilice tanta cantidad de fertilizantes. Porque si bien el fertilizante le ayuda a los agricultores para que la tierra sea más fértil y puedan producir, ¿cierto? La idea es no utilizarlo en exceso, ¿ya? Porque como toda cosa utilizada en exceso puede traer consecuencias negativas, ¿sí? Reforestar plantando árboles y matorrales nativos en zonas desprovistas de vegetación. Reforestar, recuerden que hablábamos de ir plantando. O sea, esta idea se refiere a que, claro, si yo estoy en presencia de que en lugares hay incendios forestales, ¿cierto? Ya perdí cierta cantidad de vegetación en un lugar. En otro lado está la forestación en donde cortan los árboles. Yo lo que tengo que hacer para poder medir o igualar estas cosas, estas características, es plantar en otro lado, ¿sí? Plantar árboles, plantas, matorrales en otros lados, ¿sí? No necesariamente en el mismo lugar, porque si yo planto en un lugar donde se extrae, por ejemplo, el pino, ¿cierto? Si vuelvo a plantar pino ahí, posiblemente lo vuelvan a extraer. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en la reforestación? Es ir plantando otras zonas que no estaban plantadas, ¿sí? Ir sobrepoblando la superficie terrestre con plantas, ¿ya? De manera que si en un lugar se acaba, en el otro todavía me quede disponible. Y así, ¿ya? Esa es una de las recomendaciones. Y finalmente incorporar materia orgánica al suelo para mejorar sus características, ¿ya? Recuerden que la materia orgánica, por lo general, se puede encontrar de manera animal o de manera vegetal. Cuando es de manera animal, está relacionado principalmente con insectos descompuestos, ¿cierto? Con excremento de algunos animales, ¿cierto? Se dice que el excremento del caballo es muy buen fertilizante. Y es un fertilizante natural. Que si yo lo agrego a la tierra, posiblemente voy a hacer que esta tierra sea más fértil. Y no le va a pasar nada, a diferencia de los fertilizantes químicos. Que de cierta forma sí dañan la superficie. Por ejemplo, hay gente que para plantar en suelos infértiles lo que hace es juntar desechos. Por ejemplo, las cáscaras de plátano, cáscaras de naranja, otros tipos de cáscaras, ¿cierto? Las juntan, a veces hasta cáscara de huevo, ¿ya? Las juntan, ¿cierto? Y después, en la tierra que ellos desean plantar, hacen un hoyito y lo introducen, ¿cierto? Después tapan, esperan unos días. Y lo que hace, en este caso, esa materia orgánica produce fertilización de algunos terrenos. Es más lento. Por eso no se utiliza por la agricultura, ¿sí? Pero de igual forma funciona, ¿ya? Y, obviamente, hay que evitar los fertilizantes, porque son los que más dañan nuestra superficie. Y, obviamente, ir en pos de una reforestación, ¿sí? Para finalizar, chiquillos, tenemos esta actividad que vamos a tratar de hacerla ahora al tiro, así, en conjunto, ¿ya? Este es un extracto, yo se los voy a leer, ¿ya? Es un extracto de desertificación del suelo, ¿ya? Desertificación, y tenemos tres preguntas que tienen que resolver ustedes después, ¿sí? Ya. Este es como un extracto de una noticia, ¿ya? Dice así, según un estudio realizado por la CONAF de 208 comunas estudiadas entre la tercera y la octava región, además de la duodécima, 12, ¿cierto? El 90% tiene suelos con algún grado de desertificación. La pérdida de tierra fértil, o sea, ¿qué es desertificación? Es la pérdida, como dice la tercera línea, de tierra fértil. Hoy uno de los problemas medioambientales más grave afecta alrededor del 40% de la población mundial. Pero lo más alarmante es que el fenómeno sigue creciendo. Chile no está al margen y se calcula que dos tercios, dos tercios del territorio chileno, está en proceso de degradación. Degradación, ahí quiere decir que parte de nuestro planeta está empezando, no sé si la palabra es morir, pero está empezando a perder sus características, ¿ya? Entre las principales causas destacan la deforestación y los incendios forestales, malas prácticas agrícolas, que ya lo mencionamos, ganaderas y de riego. Hoy hay una conciencia más clara de las autoridades sobre el problema y se están desarrollando iniciativas en el marco del programa de acción nacional contra la desertificación suscrito por el Estado. CONAF, INDAP y el SAC son los brazos operativos de la lucha contra la desertificación. Entonces, preguntas. Dice, ¿qué es la desertificación de los suelos? Salí aquí en la tercera línea, ¿cierto? ¿Cómo afecta este fenómeno a los suelos de nuestro país? Lo que quiere decir es que, ¿en qué cantidad afecta? Ya, lo decía tal cual en una parte del texto, ¿en qué cantidad afecta esta desertificación a los suelos de nuestro país? Y finalmente, ¿cuáles son las principales causas de la desertificación? ¿Sí? Que también están textuales, ¿ya? Entonces, obviamente, la desertificación, chiquillos, las vamos a relacionar directamente con la erosión del suelo, ¿ya? Ahora, voy a... Bueno, recuerden que este PowerPoint yo se los comparto, ¿ya? Así que, bueno, estamos ya en la hora, así que no vamos a poder responderlas, pero obviamente se las leí y están muy textuales las respuestas, ¿ya? Ahora, entonces, espérenme, vamos ahora... Tío David, si me ayuda para activar los micrófonos para ver si hay alguna duda. Vamos a... Gracias.